Puedes lograr lo que tú quieras, como tú lo quieras hacer y todo depende de ti mismo. Yo creo que cómo conectar con tu chiste puede volver muy poderosa. Debes de tomar riesgos y aventarte al vacío que mientras vas cayendo sabrás que tienes que hacer. Creo que mi escena favorita es cuando pone el huevo en el agua y le hace ¡ay wow! Cuando llega Ping y dice, vengo por el huevo. A mí me gustó mucho cuando nació el bebé. Ping, sí. Yo creo que sería el hijo, el hijo del emperador. El dragón, a mí me gusta mucho su personalidad entonces yo creo que el dragón. Pues a mí me gustaría ser el abuelito. A toda la gente linda de Imagine Films quiero invitarlos a que no se pierdan la leyenda del dragón a partir del 10 de octubre en todos los cines. Seguidores de Imagine Films no se pierdan la leyenda del dragón. El 10 de octubre solo en cines. El 10 de octubre solo en cines. ... ... ... Gracias por ver el video.